No, porque estoy emigrado, en mi nación me he olvidado Como muchos ya lo han hecho, ya cuando están arreglados Y también a su familia, muchos ya la han olvidado A México yo le canto, con mucho gusto y afán Aunque yo esté de este lado, no importa que esté legal En mi tierra no me olvido, siempre la iré a visitar Yo les digo a mis amigos, no olvidemos nuestra tierra Allá fue donde nacimos, no hay que avergüenzarnos de ella Y siempre hay que recordarla Porque es nuestra tierra bella A mis hijos yo les digo, porque yo sé que han nacido El inglés tienen que hablarlo, pero por ningún motivo Nuestro idioma, el español, nunca lo echen al olvido No desmiento lo que digo, ni lo digo por capricho Y tampoco son habladas, yo sé muy bien lo que digo En mi tierra no me olvido, ni lo olvidaré lo juro